El estratega argentino Diego Coca, fue nombrado como el nuevo director técnico de la selección mexicana de cara al proceso que concluirá con la participación del tri en el mundial de 2026, llegando en sustitución de su compatriota Gerardo Tata Martino, así lo informó la FMF y la dirección de selecciones nacionales. Luego de casi dos meses de especulación para conocer al nuevo estratega de la selección mexicana, el comité de dueños del fútbol mexicano, en conjunto con la dirección de selecciones nacionales determinaron elegir al director técnico de Tigres como el encargado de encabezar el proceso mundialista en el que México será anfitrión. De acuerdo con las primeras informaciones, Diego Coca será el encargado de comandar al tri en los partidos de la Liga de Naciones de CONCACAF frente a Suriname y Jamaica, en busca del boleto que le permita a México participar en la próxima Copa América de 2024, aunque se especulaba que después de dichos compromisos regresaría Tigres para terminar su participación en el torneo Clausura 2023, sin embargo, eso ya no será posible luego de que los regiomontanos anunciaron su cese en una conferencia de prensa.